Siete de la mañana con once minutos, muchas gracias por su atención. Entre las informaciones vamos a hablar acerca de los trabajadores del Seguro Integral de Salud, porque ellos están pidiendo la cancelación de sueldos retrasados. Estamos con el doctor Julio César Durán, quien es asesor jurídico, y también con el señor Julio Urapiña, quien es representante de los trabajadores del Cinex. Preparamos, muy buenos días. ¿Cómo inicia este proceso a causa del retraso de sueldos que tienen los trabajadores? Sí, bueno, en realidad toda esta situación que se ha venido atravesando en el Seguro Integral de Salud, como es el Cinex, viene ya desde hace un buen tiempo atrás, ya que existe un proceso administrativo, ya que se lo ha integrado a través del Ministerio de Salud, que es la entidad encargada de supervisar todo lo que es referente al tema salud. Sin embargo, nosotros, como parte legal y como parte de defensa de la doctora Carola Áñez, nos hemos sorprendido el día de ayer verdaderamente, ya que el periódico El Deber, en una de sus páginas, ha publicado una nota que tiene que ver con un supuesto acto de corrupción o que el Cinex estaría actualmente encontrando con un déficit de 40 millones de bolivianos. Es así que este periódico ha relatado, indicando que la doctora Carola Áñez actualmente se encontraría, ella, suspendida de sus actividades como gerente general al Cinex. Lo que nos extraña a nosotros de sobremanera es que el mismo periódico El Deber no hace alusión a una sentencia constitucional, ya, del Tribunal Constitucional, que es nuestra máxima autoridad en el Estado de nuestro país. Tenemos nosotros en mano la documentación donde se le pasa la nota a la sumariante y directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, la cual hasta la fecha ha hecho caso omiso a esta sentencia constitucional. Lo más grave del caso es de que ellos alusen decir de que la señora Carola ha sido suspendida por un acto administrativo sumariante, cuando la misma sentencia constitucional aluce e indica de que ninguna persona, ninguna autoridad puede ser suspendida por otro órgano o por otra normativa cuando ya hay una orden para que ella sea restituida en su cargo como directora del Cinex. Muy bien, señor Julio Aura Piña, ¿hace cuánto tiempo los trabajadores no tienen sueldo? Muy buenos días, la verdad que yo como trabajador me siento indignado, también no por la situación que estamos haciendo, por el acto irregular, por este gerente que es puesto ilegalmente, porque nosotros no lo reconocemos. A nosotros nos deben, por lo menos a unos 100, 150 trabajadores, nos quedan debiendo los cuatro meses de sueldo malaguinaldo. Ellos salen diciendo en el deber que han pagado y no lo han pagado. Le han pagado a personas que no vienen trabajando unos cuantos días. Y yo lo aseguro, hay gente que entraron después de que nos dieron la paliza, porque ustedes estuvieron ahí también como canales, nos dieron la paliza, y seguro les han pagado el mes entero. Entonces nosotros no lo reconocemos a él porque él ha entrado ilegalmente. Hay una sentencia constitucional, esta sentencia que está pidiendo que dice el doctor, que está pidiendo que la restituyan a la doctora. La ministra y el este ahora han mandado cartas diciendo de que ellos no tienen la culpa, ahora se están lavando las manos el ministro Cusica. Tranqui, la ministra. Ya. Se están lavando de que ellos ya no tienen la culpa, que ellos cumplieron ahora. Entonces, ¿quién? Entonces, ¿mandó? Ustedes como trabajadores están apoyando que vuelva la señora Carola Áñez a sus labores. Estamos, estamos luchando por que se vuelva, no la doctora, sino que vuelva la justicia. Queremos que la justicia esté ahí ante todo. Hay, aquí ustedes, si ustedes ven, aquí el doctor tiene la documentación, y la que la suspende ni siquiera tiene la firma de la ministra. Tiene la sumariante. ¿Y quién es la sumariante para suspender a una gerenta? Ahí bien dice, en el periódico aquí bien dice, de que el CINES fue creado y el gerente general es puesto por concurso de mérito, no puesto a dedo. La doctora Carola Áñez ha ganado un concurso de mérito. Ella ha ganado. Entonces, el doctor Pardo no tiene nada que hacer en la institución, porque él ni siquiera en los estatutos internos dice que tiene que ser un jefe de área para poder cubrir el interinato. Y el doctor Pardo no era más que un médico de base. ¿Ya? Y segundo, la gobernación se fue y se metió. El doctor Urenda tiene proceso. Las irregularidades que hay en el oncológico. Toda su gente que estuvo aquí metida, las repartió a otras instituciones. Aquí están. Las repartió a toditos, las repartió a todos. Les pedió después al doctor, al doctor Surce, lo mandó al hospital de La Pampa. ¿Para qué? Para que no denuncie. Y esto, ¿cómo es? Y firmado por él, el doctora Allison. A juntar y reconocimiento al oncológico para informe con fines confidentes. O sea, que quieren esconder documentación de todas las malvisaciones que han hecho en los oncológicos. Lo mismo que quieren hacer con el CINEC. Y yo les digo, el CINEC no es de Correcruz. Hay varias empresas que están aseguradas. ¿Cuál es la situación ahora del CINEC? ¿De qué manera los trabajadores continúan cumpliendo sus labores? ¿O cuál es la situación? Aquí dice, en el periódico, y yo lo voy a desmentir y se lo desmiento. El CINEC no está tomado por la gente de la doctora. Nosotros estamos ahí precautelando nuestro trabajo. Estamos ahí en ton de huelga por nuestro trabajo, porque no se nos ha pagado. Uno, no se nos ha pagado. Y dos, la doctora no nos mandó a nosotros estar ahí. ¿Cuántos días de huelga ya llevan? Nosotros llevamos cinco días, quince días ya. ¿Por qué? Porque no se nos pagaron. Hasta ahora se nos pagaron. Ayer, el viernes, les han cancelado el mes de diciembre. Y me entero que a un colega no le quisieron pagar porque se fueron, porque fui y atestigó en contra de ellos. O sea, ellos están pagando a los que les conviene, a la gente que les conviene. Doctor Julio César, para finalizar, usted como asesor jurídico, ¿cuál será el proceso que se llevará adelante? Bueno, nosotros estamos a la espera de un fallo, de un decreto constitucional, ya, el cual va a llegar en los próximos días de Azucre, para que se notifique a la sala civil primera donde se ha llevado a cabo este proceso, esta acción de cumplimiento obligatorio que debe hacer caso el Ministerio de Salud. Nosotros, este, verdaderamente esperamos de que las autoridades llamadas por ley hagan cumplir un fallo constitucional, ¿no? La nota que mandó el Tribunal Constitucional a la sumariante directora indica claramente que ningún acto, ningún acto sumariante o administrativo puede suspender a una persona de su cargo porque ésta atenta contra la prestación de inocencia que está contemplada en la misma constitución política del Estado, ¿no es cierto? Y en caso de que haya alguna acción o un acto administrativo en contra de una persona, se debe estar a lo más favorable. En este caso, lo más favorable ha sido ya, que se llama, claramente establecido y pronunciado por el Tribunal Constitucional de nuestro país. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Ustedes como trabajadores van a continuar con sus medidas de presión? Sí, nosotros vamos a seguir continuando, ¿por qué? Porque tenemos gente que vive de esto. Tenemos gente que no se le ha pagado cuatro o cinco meses, hasta siete meses incluso, de contrato de servicio. Han despedido a la gente como si nada. Anoche me han comentado de que están siguiendo despidiendo a gente que no tiene nada que ver. Entonces, ellos quieren poner, la gobernación quiere poner a su gente. Entonces, le vuelvo a repetir, para que quede con los... La doctora no ha tomado la administración. Nosotros estamos precautelando. ¿Por qué? Porque el doctor Pardo nunca vino con un papel, bueno, déjeme entrar, tengo la legalidad, tengo todo para poder entrar y poder asumir la administración gerencial. No vino nunca con un papel. Sin embargo, la primera vez agarró y nos sacó a golpe. La segunda vinieron con los jubilados. Esta señora, que es la segunda, que es la segunda de Urenda, también vino y la sacó a empujones, a la doctora. Vinieron y ellos son administradores públicos. Yo no sé qué hacían en pleno horario de trabajo, yendo a sacar, a meterse en líos que no le compete. Muy bien, son denuncias que realizan los trabajadores del CINEG esta mañana. Hemos escuchado, si le agradezco a ambos por su presencia. Que estén muy bien. Continuamos con más.